Sobre el tema de la carta, obviamente estoy de acuerdo con lo que se ha resuelto hasta acá, alrededor de la carta, y quiero señalar algunos desacuerdos con algunas de las exposiciones, porque obviamente que eso va a influir en la escritura posterior de la carta. Una de las cuestiones que quiero señalar sobre lo que planteó Bruno, que me interesa especialmente, es su insistencia en darle a carta abierta un determinado papel en la orientación del movimiento político, de los compañeros de base y de las organizaciones que existen. Creo que nunca ha sido esa el papel de carta, nunca nos hemos propuesto, y lógicamente tampoco en esta ocasión, y creo que no debemos proponernos esa cuestión. Pero yo tomo este elemento porque señala un aspecto de la realidad política que sí debiéramos tener en cuenta y que de alguna manera debiera haber estado en carta, que nos lo planteamos, pero creo que no está suficientemente claro, y es que hay un problema de conducción en el movimiento popular en este momento. Como producto de esta situación del ataque sobre Cristina Akin, sobre la persecución y la persecución del kirchnerismo, estamos ante un problema que se siente agudo en la medida que se provocan deserciones y divisiones. Es decir, la conducción de Cristina, que es lo que generalmente nosotros hemos referenciado, y que en la carta expresamente reivindicamos tanto a Néstor como a Cristina con total claridad, es un aspecto que está presente y está planteado. Pero eso no despeja enteramente los problemas que significan hoy las debilidades de conducción política. Y en ese sentido creo que la carta nos logra resolver algo muy difícil de resolver, ¿no es cierto? Para nosotros, en un momento donde la misma carta es un acto en vinculación a un hecho persecutorio sobre la misma Cristina, como es el problema de Héctor López, como el problema de López, ¿no es cierto? Entonces me parece que este es un aspecto que debemos tener en cuenta y que de alguna manera debiéramos tratar de encontrar una solución. Si no es en esta carta, será en la prosecución de la actividad de carta abierta, pero es un problema que no se puede negar que existe en la realidad política nacional de tal magnitud, ¿no es cierto?, que implica debilidades en cómo enfrentar al enemigo que hoy tenemos con el macrismo en el poder. Es decir, no es una cuestión menor porque en ello depende el futuro del movimiento popular y las posibilidades de un triunfo sobre este giro de la derecha que ha sufrido la Argentina. Otras dos cuestiones que quiero tomar de la carta y de las expresiones de los compañeros. Uno es el problema de la resistencia democrática. Yo comprendo lo que han planteado, inclusive en realidad tenemos también una incógnita acerca de cuál será el destino de la resistencia, porque también es una incógnita cuál será el destino de la derecha en la Argentina. O sea, ¿hasta dónde esta derecha será capaz de responder a lo que se está planteando ya en la vida política de la Argentina? Y eso también marca el carácter de la resistencia. Pero creo que no podemos negarnos a reconocer que el problema primero que nosotros enfrentamos es la división que tenemos dentro del movimiento popular y que el tema democrático ha sido un elemento inclusive que ha dividido a nuestro propio bloque. Es decir, en ese sentido, tener en cuenta que este es un gobierno legítimamente elegido, que no es una dictadura, por más que muchas de sus medidas, algunos las asemejan a la dictadura e inclusive algunos han dicho, erróneamente, que es peor que la dictadura, recuerden algunas declaraciones muy duras que se han producido, es decir, que tenemos un problema frente a eso y que reivindicar la resistencia con las historias que la resistencia significa en la vida política argentina porque no es la primera resistencia. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia distintas resistencias populares y también se han denominado de diversas maneras. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, yo creo que la cuestión de la resistencia democrática de alguna manera resuelve el problema que nosotros nos hemos planteado de unir la resistencia incluso en las calles, en el movimiento holguístico, en las manifestaciones con la oposición política, porque la oposición política es una forma democrática de oposición a este régimen de la derecha. Y nosotros no debemos impedir que se escinda, que se separe el problema de la resistencia popular, aquella que se desarrolla y que surge desde abajo, con el problema de la oposición política. Y ahí tenemos un doble problema, tenemos el problema de la conducción política que implica la resistencia y también tenemos el problema de la conducción política que implica la resistencia popular en las calles. Ese es el segundo elemento que quería plantear porque yo considero que no debe bajarse ese punto en nuestra carta. Debe seguir diciendo resistencia democrática. Creo que es muy importante, aun cuando no resuelva todos los problemas que esa situación plantea. Pero es importante que nuestra carta esté claramente planteados en bien, ¿no es cierto?, de nuestro movimiento popular. Hay otras cuestiones, por supuesto, pero considero que son temas menores. Me parece que estas son dos cuestiones centrales que tiene esta carta que yo reivindico en su escritura, que me parece que es correcta. Y la última cuestión es el problema del nombre. Creo que la exposición de Horacio al rol del problema del nombre es suficientemente válida para zanjar el problema y creo yo y postulo que se mantenga en nombre de la carta tal cual vino planteada. Nada más.